Mi novia ni ti yo la broma creo ¡Qué rabia me estaba dando este mechón! ¿Por qué se quedó sin pelo? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Dios mío! Yo también, yo creo, bueno, yo lloraría, la verdad me pondría a llorar Le lanzó... ¡Oh, por Dios! La broma salió mal porque ese pobre quedó... ¡Ah! ¡Talán! Así que hoy, amorcitos, hoy os voy a mostrar las mejores bromas de TikTok Broma de mi papá, se me atoró la mano ¡Se me atoró la mano! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Me duele, me duele, me duele! ¿Cómo la saco? ¡Jamón! Esta broma se la puede hacer solo al papá A la mamá, jamás... ¡Señor! ¡Señor, qué es paciente! ¡No, solo el papá! ¡Señor, no la había sacado! Ok, tenemos que hacerle esta broma a Abby Se la voy a hacer y se la subo a mi TikTok para allá de español Ya lo saben, amorcito, voy a buscarla porque se la voy a hacer a Abby Le pregunto a mi esposo que quieres comer hoy ¿Pero por qué le habla desde allá abajo? Por lo menos el hombre tiene sentido del humor ¡Auxilio! Él también se echó al suelo Dijo, ahora somos gente del suelo Broma de la explosión falsa a mi mamá Dios mío, esa señora cocinando Esa cocina que no prende Me pasa La cocina nunca prende ¡No, no le vas a hacer eso a esa señora! ¡Ay, Dios, tengo miedo! No prende la cocina todavía Me está dando a prender la cocina a esa pobre señora ¡Ay, no! ¡Ay, se me fue el alma! ¡No, pobrecita! ¡Lánzale esa cebolla! ¡Lánzale la cebolla! Yo estoy del lado de la señora Ese se lo merece Que le lancen su cebolla en la cabeza O alguna papa No sé qué es lo que tenía allá en la mano Le digo amiga a mi esposa Y para mi amiga una anaranjada ¿Mi amiga? Sí No, ¿amiga? ¡Amiga! No, dije a mi esposa No, no dijiste, claro que no Dije a mi esposa ¿Quieres que le preguntemos a mi esposa? No, no, no ¿Quieres que le preguntemos a mi esposa? Claro que no Pregúntale, llama Evidencia No, 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 no Buena respuesta amiga Pues llámalo Llámalo en serio Tú dijiste novio nuevo Si yo solo soy amiga Pues busco novio Ponemos en duda su existencia Haciéndole creer que lleva toda la noche jugando Dios mío Se levantó Y él así como que ¿Qué? Estaba aquí jugando ¡Ay, no, pobrecito! La cara confusión La cara ya Ay, yo estaba dormido Hace un segundo ¡Oh, no! O sea Y él sigue jugando ¡Ay, qué tembuna! ¡Oh, no! Ahí viene un perro Grande Cuidado Ahí viene un perro ¡Oh, no! ¡No! Pero me gustó Fue una broma inocente Una cosa así Tota Como que uno se ríe ¡Ja, ja! Y ya Me limpio el beso de mi esposa Perdón ¿Qué? ¿Qué se limpia? No me lo limpie ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Te estoy viendo! Ella es como que Mira, te voy a dar otro beso No te vas a limpiar No lo permito ¡Ah! Lo está mirando ¡Te estoy mirando! ¡No! ¡Qué! ¡Ya lo hacemos así! ¡No! Ella no permite que se limpie ¡Ah, ah! ¡Te estoy diciendo! Ella es como que Te estoy advirtiendo Si te limpias una vez más ¡Ay, ay, ay! Cuando vas casual por la calle Y... ¡Ay, una luz! ¡Señor! Ese pobre policía En ese momento Él estaba disfrutando su helado Y le hicieron eso ¡Ay, mi agente! No requiso Disculpe, disculpe Lo van a revisar El policía dijo Tú no me dejaste disfrutar mi helado Pues yo no te dejo disfrutar tu canción Los policías dijeron ¡Llamen a la policía! Broma a mi hermana Moviéndole las cosas con hilo ¡Oh, que le van a mover! No, sí La casa poseída La casa que hay que mandar Para nuestros TikToks Que no deberían ver de noche Amorcito Les voy a dejar el link A nuestros videos Que no deberían ver de noche Pero si los ven de noche Ya ustedes saben Eso es cosa de ustedes ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Todo se mueve! ¡Ay, Dios mío! La casa poseída ¡Auxilio! Ella confundió ¡Ay! Se abrió la llave del agua ¡Ja, ja, ja! Ella dijo Me voy Me voy Adiós casa Broma de los toques Con ese No, ese ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ella dijo! ¡Electrocutada! ¡Electrocutada! Yo también La broma del periodo A mi novio ¡Ay, Dios mío! Le da la vuelta ¡Ay, pero tiene el pelo! Y ese hombre ve eso ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo lo ve? Yo siento que el líder es suel Está como que ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, amiga! Vamos a ponerte aquí en la cama Es que tienes un problema Un pequeño problemita Pero después se da cuenta Que era marcador ¡Ja, ja, ja! Yo ni siquiera sé Como ese hombre lo vio Porque yo estaría como que ¡Ay! Muy ocupada Cargando todo Asustando a mi novia de noche ¡Ay, Dios mío! Esto se queda de miedo ¡Auxilio! ¡Oh! ¡Ay, Dios! Esto me da miedo a mí ¡Ayuda! Ella llamando ¿Y qué? ¿Por qué apagaste esas luces? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¿Cómo se ve así? ¡Ah! ¡Larry! ¡Larry! Ella pegando gritos Eso sí que está para TikTok ¡Ah! ¡No, no, 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 amiga No puedo Esa broma ya está muy cruel Esa mujer pegando esos gritos así Y ella prendió la luz ¡No, sí! Pégale gritos a ese hombre Dile cómo se le ocurre Larry No, 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 no No me parece ¡Broma mi mamá! ¡Ay, Dios mío! Con Firulais ¿De qué se hizo popó? ¡Oh, Dios mío! Siento que la mamá no ¡Pobrecito Firulais! ¡No! ¡Él no va a ser culpable! ¡Ven! ¡Mira lo que pasó! ¡Ay! ¡Pero no huele a mierda! Huele acércate a eso Si tiene diarrea ¡Pobrecita! ¡Te cagaste Eva! ¡No mamita! ¡No! ¡Pero qué comprensiva esa mamá! Yo le hago eso a Abby Y a Abby de una vez Y empieza a lanzar Entre casos a burritos y a churros De una vez Ni lo piensa Eva quedó así como que yo ¿Qué hice yo? Yo no Le hago una broma A mi mejor amigo dormido Ok, silencio todo Silencio Silencio Y ese hombre ¿Cómo está dormido ahí? ¿Qué le hizo? No, espera Para, para Se le cayó el árbol ¡No, me lo tocó! ¡Pero cómo se quedó dormido En ese carro así! Hay gente que tiene talento Eso es un talento Quedarse dormido En cualquier lugar Lo admiro, señor Ay, Dios mío ¿Qué está haciendo? Ah, está tocando la ventana Yo como ¿De quién toca la ventana? No, sí Pero tuvimos hasta Cambio de ángulo Cambio de cámara ¿Pero qué es esto? Qué avanzada esta broma Dios mío Vamos a tener Cambio de cámara otra vez ¡No! ¡No! Eso es imperdonable No, hasta ahí llegó él ¡Oh, Dios mío! ¡No! No, sí El ojo falso Me ha curioso Cómo funciona esta broma Dios mío Ay, se lo pegó ahí El que se le salió Esto no se ve nada real Señor No, sí Se hizo todo el maquillaje Y la mujer ahí dormida ¿Qué dicen ustedes Esta broma? No, sí El maquillaje es todo artístico Ahí grabando Y se va a poner la salsa de tomate Oh, Dios ¡Uuuh! ¿A qué le olerá esa cara? Se la comió Y la despierta ¡Ay! Pero si yo está dormido Y te despiertan con esa cara así ¡Ah! Ya quedé en shock Ya quedé impactada ¡Ja, ja, ja! Ella sigue se hace cuenta Que es una real En serio ¡Amiga! ¡Amiga, date cuenta! ¡Ja, ja, ja! Y el camarógrafo aparte Invisible La capa de invisibilidad Mi amor Cuando tu amiga Te imprime el boleto Debió en formato A1 Pero ese boleto Para verlo Estoy emocion curiosa ¡Es gigantesco! ¡Oh, por Dios! ¡Ay, excelente! Aquí vamos ¡Ja, ja, ja! ¿Para qué puedas hacer check-in? Bueno, por la verdad Te lo imprimió Pensó en ti En tu bienestar ¡Ay! ¿Qué le hicieron? ¡Ay, pobrecito! No, sí Ahora los bailarines ¡Ja, ja, ja! Y ese señor Se quedó muerto de la rica ¡Ah! Y pa' el suelo Y el señor Se sigue riendo Por lo menos Tiene muy buen sentido Del humor ¡Ja, ja, ja! Yo pensaría Que me van a robar La verdad Yo no estaría riendo Me gustaría como que Me robaron Ya Déjame chequear Que tengo mis pertenencias La broma de ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! Esa mujer quedó Espantada ¡Oh, Dios mío! Pero ya va ¡Ah! ¡Ah! Yo necesito saber Cómo hacen esta broma ¡Ah! Ya va Yo estaría como que Señor Hay que llevarlo Para la clínica ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Auxilio! Es como ¡Uf! Eso se ve doloroso En broma Le envío un mensaje La tóxica Diciendo Ya estoy libre Preciosa Voy por ti ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¿Qué fue? ¡Ah! ¡Se metió por la mesa! ¡Ah, miren más rápido! ¿Qué os sentío todo el tiempo? ¿Segura? Sí ¿Que no te iba? ¡No te voy a dejar solo! ¡Ja! Hoy te llevo al motel Que tú quieras ¡Ah! Yo pago Las cervezas y todo Lo que quieras tragar todo Amiga Pero ¿Para qué vas a hacer esas cosas? Es como que Si ese hombre se quiere ir con otra ¿Para qué vas a estar tú persiguiéndolo? ¡Déjalo que se vaya! Pero sí Ahí lo tienen Espero que disfrutaran este video Nos vemos la próxima vez ¡Chau!